Cierna, que te apagas y prendes, que te marchas y vuelves, que cambia lo que querés. Cierna, me iluminas, me opacas, me das vida y me matas, tú me quieres, me has acostumbrado a tu luz y a tu oscuridad. Tu cariño será mi luz, mi reino de paz. Cierna, que te apagas y prendes, que te marchas y vuelves, que cambiado de querer, que coqueta querer. Es acostumbrado a tu luz y a tu oscuridad. Cierna, tu cariño será mi luz y mi reino de paz. Cierna, que te apagas y prendes, que te marchas y vuelves, que cambiado de querer, que coqueta eres. Cierna, que te apagas y prendes, que me P. Cierna, que te apagas y te apagas y prendes, ¡Gracias!